Hola Nicolás, tengo 47 años y vivo en Santiago de Chile. Llevo toda una vida en desarrollo web, aunque la verdad en mis inicios trabajé 6 años en una agencia de diseño programando en ActionScript con el ya olvidado Macromedia Flash MX. Me gusta ver tus videos, en cierta manera me motiva a seguir adelante. ¿Sabes qué me pasa? Muchas veces siento que la tecnología me pasa por encima y veo cabros jóvenes hablando de temas que no conozco y me asusta. Pero a pesar de eso pude cambiarme de trabajo y llevo un año, 9 meses en un equipo ágil trabajando con metodologías Scrum, Angular, NGRX y .NET. Muchas veces siento que me falta muchísimo conocimiento, pero viendo algunos de tus videos he sentido alivio en tus palabras. Una vez dijiste, un ingeniero senior lo puedes identificar más por las habilidades blandas que técnicas. Es una persona sumamente paciente y amigable. Y que es más un guía que una persona con un gran conocimiento técnico. Créeme que me sentí muy identificado con tus palabras. Y tienes mucha razón. En el equipo que integro no soy para nada el que la lleva en cosas técnicas, pero sí soy el más productivo, el que entrega funcionalidades con fallas mínimas y muchas veces cero fallas. Y creo que eso tiene que ver con lo que mencionas. Ser paciente. También estoy disponible cuando alguien no encuentra solución a un problema. Y curiosamente muchas veces me pasa en esos casos que no soy yo el que resuelve el problema, sino el mismo desarrollador que lo tiene. Y lo que ocurre es que les empiezo a hacer preguntas clave y en cierta forma los hago alejarse del problema puntual. Ver el todo y se dan cuenta de la falla que están cometiendo. Muchos me dan las gracias y yo les digo, pero si yo no hice nada, tú resolviste el problema. Desde ya, te mando mis sinceras felicitaciones. En este caso, Gustavo sin tener tanto conocimiento técnico como él dice, él posee una habilidad en particular que le permite navegar la cultura de la empresa sin ningún problema. Hola mundo y bienvenidos a este video. No importa lo bueno que seas en lo técnico, si eres desagradable, nadie va a querer trabajar contigo. Pero si tienes un conocimiento técnico aceptable o incluso que este podría mejorar, pero eres una persona agradable, paciente, motivada, con ganas de aprender y ayudar a los demás. Las probabilidades de tener éxito en el mundo del desarrollo de software van a ser mucho más. Existen casos de desarrolladores con los que yo me he topado, que técnicamente pueden haber sido muy buenos, pero eran personas tan desagradables que fueron desvinculadas de las empresas en las que se encontraban trabajando. Y estos desarrolladores tóxicos que no fueron desvinculados de la empresa crearon una rotación de personal bastante grande. Un buen líder debe ser capaz de identificar a estos desarrolladores, ya que estas personas deterioran los ambientes laborales. Y también es trabajo del líder ayudarlos a mejorar su actitud frente al trabajo. Pero si esta persona se niega a cambiar de actitud, el líder de equipo deberá tomar la difícil decisión de desvincular a esta persona. Las empresas hoy en día no se trata de lo que puede hacer un gran desarrollador durante largas jornadas de trabajo, sino de lo que es capaz de hacer un gran equipo. Y para que este video no sea tan teórico, yo les voy a dar algunos consejos y algunos tips, tanto a gerentes como a otros desarrolladores, para que puedan identificar a estos programadores tóxicos y así puedan tomar acciones para ayudar a este desarrollador. Número 1. Cuando llega a una reunión, todos guardan silencio o el ambiente se torna hostil. Este es sumamente fácil de identificar, aunque por lo general lo tienen más los jefes narcisistas. Cuando hay una reunión donde existe la colaboración y de pronto, cuando llega a este desarrollador, toda la conversación la lleva él y otro desarrollador quizás, pero nadie más. Este es un indicador que la gente no se siente a gusto estando en la misma sala con él. Y no guardan silencio porque esta persona posea una superioridad técnica. Cuando alguien tiene una evidente superioridad técnica y esta persona además es agradable, la gente va a querer de alguna manera poder absorber los conocimientos de este desarrollador. Por lo general, esto viene acompañado de muchísimas preguntas a este desarrollador. Pero si el resto de tu equipo guarda silencio, es algo a lo cual tú le deberías prestar más atención. A las personas cuando opinan, les gusta sentirse escuchadas. No necesariamente que tengamos la razón, pero sí que alguien escuche lo que pensamos. Y si no estamos en lo correcto, que nos orienten y nos ayuden a mejorar. De esta manera, así todos podemos aprender. Pero si tu equipo guarda silencio, tienes principalmente dos problemas. El primero, tu buzz factor disminuye a uno o dos. Solo unos pocos tendrán el control y el conocimiento de cómo funciona una solución. Además de tener un equipo de desarrolladores que se le está pagando un sueldo que no van a querer colaborar. Ya sea por el miedo al ridículo o porque no se sienten cómodas alrededor de este desarrollador. Aumentando el riesgo operacional de una manera significativa y reduciendo la eficiencia a niveles ridículos. Número dos. Absorben el poder. Es difícil no darle más responsabilidad a alguien que tiene un aparente éxito. Cuando alguien tiene una aparente solución a todos los problemas, estos van a querer seguir acaparando poder. Lo que por supuesto va a ir aumentando el riesgo de la operación. Si esta persona se enferma o se cambia de trabajo, nadie va a saber cómo resolver un determinado problema. Y tampoco va a existir un incentivo para que otros intenten aprender a resolver estos problemas. Ya que tu ingeniero estrella sabía resolver absolutamente todo. Así es que si este es tu caso, felicidades, tu empresa pende de un hilo. Número tres. Experto en críticas, pero cero autocrítica. Todo desarrollador es orgulloso de su profesión. Y deberíamos serlo. Llevamos gente al espacio. Creamos sistemas de control de inventario. También creamos el retail más grande de todo el mundo. Manejamos concurrencia de cientos de millones de usuarios al mismo tiempo. Aunque esto no nos debe quitar nunca la humildad, ni tampoco las ganas de seguir aprendiendo. Un desarrollador tóxico será el primero en criticar por qué algo no funciona. Dirá que sencillamente algo está mal o que no es una buena idea. Yo he escuchado a desarrolladores decirle a sus compañeros que sus ideas son terribles. Y que la idea de este desarrollador tóxico es la única idea que es viable. Son incapaces de ver sus propios errores. O incluso cuando ellos no cometen errores, pero alguien les hace una observación que no necesariamente sea acertada o correcta, ellos te ridiculizan. Número cuatro. Bloqueos innecesarios. Exceso de control. Un desarrollador tóxico por lo general viene acompañado con un exceso de ego. Y él también puede sacar una autoridad máxima completamente de la nada. Actividades como solicitar cambios basados en una opinión. Y no en decisiones de equipo o prácticas relevantes, suele ser bastante molesto. Y por supuesto que también desagradable. Te voy a mencionar algunos ejemplos. Si tú estás introduciendo algún error en tu código, lo que quieres es que un desarrollador con más experiencia sea capaz de ver el error que tú estás introduciendo. Para eso él debe ser capaz de leer tu código, entenderlo y encontrar también un potencial error. Que por supuesto, él debe primero discutir contigo. Ya que el objetivo de un desarrollador con más experiencia es que tú vayas aprendiendo. Y que tú mismo seas capaz de darte cuenta de tus errores. Pero si este desarrollador solicita cosas como que cambies una variable de name updated a updatedName. Que cambies un código fácil de entender por otro que es igual de fácil de entender, pero es una preferencia para él. Que dividas algo en varias líneas cuando en una línea se veía bien. Que pongas todo en una línea, en lugar de varias líneas, sin un beneficio aparente. Que soluciones problemas no incluidos en tu tarea asignada. Acá un punto aparte sumamente importante. Es bueno que tú quieras solucionar errores que no se encuentran dentro de tu ticket. Pero esto debe venir por iniciativa tuya o debe estar incluido dentro del ticket que tú estás desarrollando. Y no porque otro desarrollador te lo pida. Que inventen nombres técnicos. O no quieran compartir documentación técnica de lo que están hablando. Como por ejemplo, esto es una buena práctica. Ok, es una buena práctica. ¿Según quién? Y sobre todo, ¿es algo que está incluido dentro de la guía de estándares? ¿O vamos a incluirlo dentro de nuestra guía de estándares? Número 5. En general son idiotas y bastante molestos. Estos desarrolladores sacan autoridad de la nada, ridiculizan al resto, dificultan o entorpecen el trabajo. Y a tu equipo le molesta trabajar con ellos. La solución a esto es bastante fácil. Deténlos. No los dejes ingresar a la empresa. Para eso son los psicólogos laborales. No para dibujar un hombre bajo la lluvia. Identificalos y ayúdalos. Algunos podrían entrar a tu organización y eso es completamente normal. En este caso lo mejor es asignarles un coach laboral. Muchos de estos desarrolladores son idiotas pero no porque ellos quieran serlo, sino porque no saben cómo relacionarse de mejor manera. Por lo que tú podrás ayudarlos a mejorar en este aspecto. Pero si tú no ves una mejora en un tiempo razonable, digamos tres meses, puedes reasignarlo o tomar la difícil decisión de desvincularlo. En absolutamente ninguna situación es bueno tener un desarrollador tóxico, ya que estos hacen que otros desarrolladores se vayan, aumentando así la rotación. Por supuesto, aumentando el gasto operacional de manera excesiva. También aumenta el riesgo. Y por supuesto, empobrece la cultura laboral. Además, por supuesto, que el resto de tu equipo se le va a dificultar mucho crecer dentro de tu empresa. Por lo que no deberías incluirlos. Si los incluiste, ayúdalos. Pero si no existe una mejora, desvínculalos. Y este fue el video de esta semana. Si te gustó, recuerda golpear mucho al botón de me gusta. Si te encantó también, considera suscribirte a este canal. Déjame acá abajo un comentario de qué otro tipo de video te gustaría que yo hiciera. Y por supuesto, si deseas profundizar en alguna materia, acá abajo también vas a encontrar links con acceso a todos mis cursos. Hasta la próxima y chao mundo. ¡Gracias!